Hola mis amores, hola, espero que se encuentren hoy, super super bien, bienvenidos nuevamente al canal mis amores Bienvenidos a una entrega más de nuestra sección, Marcos y Carla Hoy, les traigo una historia que sé que nos va a llenar a muchos y a muchas Ya yo estoy llena de odio, pero bueno, sé que a ustedes les va a parecer, les van a dar ganas como de Hacer intentos dañinos sobre la vida de esas personas, pero bueno Vamos a comenzar con la historia de hoy Sí, primero, tengo que decirlo, casi nunca lo digo, pero tengo que decirlo, por lo menos no hay al año Si no se han suscrito al canal y eres de la gente que ves mis videos Porque te salen recomendados, porque ya los ves, pero no te has suscrito Suscríbete, por favor Veo mucha gente en los comentarios, por eso estoy diciendo que me dice No me llegue la notificación de YouTube, entonces pon la campanita Le damos a una campanita, le dan, van a salir tres opciones Y ahí le van a dar a todos los videos para que les llegue una notificación de cada video que yo suba ¿Ok? Así que notificación y pueden ver los videos antes de que YouTube haga algo Pura de lugar, como suele ser Entonces también, por aquí les dejo mi Instagram para que hagan todo lo que yo no publico Y me sigan por ahí Y se enteren si un día va a pasar algún caso, por qué no subió un caso un día Cuándo va a subir el video de la semana, etc Ok, así que ahora sí podemos comenzar Hoy nos vamos a ir a Dallas, Texas, en Estados Unidos Específicamente el 22 de marzo del año 2012 Que de hecho, era un jueves Ese día, un hombre llamado Edward Ramsey Él llama a la policía desde una estación de bomberos Y dijo que él necesitaba que fueran a la casa de su hijo A verificar si su nieto estaba bien Su hijo se llama Aaron Ramsey Y su nieto se llama Jonathan Ramsey ¿Jonathan? ¿Jonathan? Él está llamando porque él tiene más de un año que no puede ver a su nieto Y dice que cada vez que intenta ir a visitar a su nieto Su hijo le pone una excusa Como que no, no podemos hoy Hoy no puedo, tengo trabajo, tal, tal Siempre tienen una excusa El punto es que nunca pueden ir a visitarlo Ni él ni su esposa, que son los padres de Aaron La policía se acaso me dice todo esto Porque él intenta llamar y ver si ya fueron a la casa o algo Además de que Aaron no le ha dicho nada Como de que los policías fueron a ver nada Así que él decide entonces ir un poco más allá Y comunicarse con el servicio de protección infantil de Ennis, Texas A ver, su hijo vive en Dallas, Texas Pero él, o sea, Edward con su esposa Vive en Ennis, Texas, bien Entonces él va allá y da más detalles sobre, o sea, la vida Porque ya estamos hablando de un servicio de protección infantil Es un lugar que está enfocado en la protección de niños Entonces él va allá y abre O sea, da un poco más de detalles que lo que le da a la policía Sobre el tema de que tiene más de un año que no ve a Jonathan Entonces yo les voy a contar esos detalles un poco más adelante Pero el tema es que luego de que él hizo esa visita Entonces, o sea, la visita a servicio de protección infantil Es cuando él logra que las autoridades vayan a verificar Cómo está Jonathan a casa de Aaron Primero, como siempre, les quiero dar un poquito de información Sobre quién es Jonathan Con quién vivía Todo esto Y luego les voy a decir Por qué para su abuelo es tan importante Saber cómo está su nieto Para el momento de los hechos Jonathan tenía 10 años Su nombre completo Jonathan Lloyd Ramsey Es hijo de Judy Williams y de Aaron Ramsey Su madre lo describe como un niño gentil y lleno de amor De hecho, una de esas muestras de amor de Jonathan Las más visibles que ella pudo ver Y luego se enteraron Por qué digo las más visibles que ella pudo ver A ver, Jonathan tenía un hermanito O sea, hermano de padre y madre De Judy y de Aaron Y cuando el hermano tenía un año Más o menos él estaba llorando Estaba muy inquieto Y Jonathan le dijo a su mamá Oye, déjame cargarlo Cuando la mamá puso a su hermanito en los brazos de Jonathan El niño enseguida dejó de llorar Y posteriormente se durmió Las próximas 6 horas después de que el niño se durmió Fue Jonathan cargándolo Pasándole la mano por la cabeza Y haciéndole cuentos a su hermanito O sea, tomamos en cuenta que Jonathan también era un niño En la escuela Jonathan era un niño tranquilo Como reservado Él hacía todas sus cosas que tenía que hacer Todo bien Pero era bien tranquilo, reservado No era un niño como extrovertido Tampoco era violento Nada de eso Y esto se debe a que Jonathan era autista Él tenía el síndrome de Asperger Por eso les digo que la... De las expresiones de amor más visibles Que la madre vio Fue ese Pero era precisamente por esto Porque él tenía el síndrome de Asperger Y entonces él era de estos... No es que todos los niños... Voy a aclarar porque... Para que no me caigan arriba No es que todos los niños autistas Ni que tienen el síndrome de Asperger Son iguales Pero el caso de Jonathan Él era muy reservado Y tranquilito Lamentablemente La relación entre Judy y Aaron El padre de Jonathan No duró Ellos se separaron La madre Judy se mudó a Nuevo México Porque tenía una nueva pareja Todo bien Y Aaron se casó de nuevo Con su nueva esposa Ahora Elizabeth Tracy El acuerdo en que llegaron Judy y Aaron Era que bueno Ella se iba a quedar con el niño pequeño Y entonces Aaron se iba a ir con Jonathan Y se iba a quedar en Dallas Muy bien Entonces ahora para darles un poco de contexto De qué le pasaba a Edward El abuelo de Jonathan Porque él sospechaba Como que algo estaba pasando Que algo le pasaba a Jonathan Porque tenía mucho tiempo cuando lo veía Sucede que Yo he puesto corrector como cinco veces Pero es que Que me estoy poniendo Como que no me está Cubriendo lo que yo necesito Sucede que durante un tiempo Jonathan Vivió con sus abuelos En Miss Texas ¿Vieron? Hasta enero del 2011 Que es cuando Aaron se casa con Elizabeth Y decide mudarse a Dallas Entonces se llamaba el niño Y esa fue la última vez Que sus abuelos Julie y Edward Vieron a Jonathan Ellos eran muy cercanos Jonathan de por sí Era muy cercano a su abuelo Por eso A Edward le parecía muy raro Número uno Como que el niño no haya intentado Contactarse con él Y que no haya podido Hablar con el niño Porque incluso su hijo sabía Que ellos eran Muy muy cercanos Y que tanto su abuelo Como su abuela Querían muchísimo al niño Después que se mudaron a Dallas Edward Le pidió muchas veces La dirección a su hijo De donde vivían Para poder ir a visitarlos Tal y cual Y su hijo siempre Como que Lo esquivaban No se la daban Siempre había razón Para no dársela Pero la más utilizada Era Tenemos que dar las cosas En la casa Para que ustedes vengan Sientan cómodos Porque todavía la casa No está lista Y no queremos que venga Con la casa así Ok Edward también decía Que las conversaciones Y los textos Que él tenía Con su hijo Aaron Eran como Eran raras Eran extrañas Y que cada vez Que Él le ponía el tema De hablar con Jonathan Aaron le respondía Que no podía Porque él estaba ocupado Siendo tareas de la escuela Que no podía Porque estaba en una actividad De la escuela O que estaba en la iglesia O que había salido Con su grupo De Boy Scouts Siempre había un tema El punto es que Nunca podía hablar Con Jonathan O también Decía que el niño estaba Que se había ido Con la familia de Elizabeth Y que no estaba en la casa Ahora mismo Y que no podía hablar con él Entonces Que al principio Como que ok Te lo acepto Pero más de un año Ya al final Él le decía Como que oye Me voy a ir a tu casa A visitarte Y él le dijo No, no puedes venir Porque yo estoy muy ocupado Trabajando En la empresa de zapatos Que tiene la familia de Elizabeth Que ellos tenían como Un negocio Reparar zapatos Ok Ok Entonces Edward Conocía al papá De Elizabeth Porque se casaron La boda Bueno El punto es Que él decide Ok Yo voy a ir para allá A la empresa Al negocio De la papá de Elizabeth Donde estoy trabajando Para verte O sea No le dijo nada Él hizo los planes Y se apareció allá Eso fue El jueves 22 de marzo En 2012 El mismo día De la llamada A la policía Entonces Él va Llega a la empresa Y el papá De Elizabeth Que está ahí Siempre Le dijo Ay Que Aaron Tenía Ya tiempo Que no iba a trabajar Porque tiene una lesión En un pie Primero El papá está como Que lesión En un pie Yo no me enteré De eso nunca Y segundo Él me dijo Que estaba trabajando aquí Que no tenía tiempo De nada Porque estaba muy Tiene mucho trabajo aquí El papá de Elizabeth También le dice a Edward Que cuando llegaron A Dallas Aaron le hizo Una prueba de paternidad A Jordan Y que salió Que el niño No era su hijo Biológico Y que como consecuencia De eso Él envió al niño A vivir a Nuevo México Con su mamá Pero que también O sea Que él pensaba Que era posible Que el niño Que estuviera muerto What? Ok ¿Cómo saltamos? De que te envían A Nuevo México Con la mamá Pero puede ser Que está muerto Es por eso Que Edward Como no estaba En su ciudad habitual Él se paró En el lugar más cercano Que le encontró Como de autoridad Que era una estación De bomberos Y ahí Él llamó A la policía La policía No hizo nada Ese día Él se ve obligado A regresar A su casa Y entonces Al darse cuenta Que la policía Igual los días pasaban Y no hizo nada Entonces él fue Al servicio De protección infantil Igual A denunciar Que su nieto Puede ser que no estuviera bien O sea De que durante esa semana Desde que él llamó A la policía Hasta que él decidió Ir al servicio De protección infantil Él le escribió a Aaron Varias veces Mira Vamos a ir tu mamá y yo A visitarte mañana Y él le decía No, yo no puedo Ah, podemos ir el día Después de mañana Pasado mañana No, no será posible No creo que podamos No creo que podamos Edward intenta otra vez Y le dice Bueno, no importa Tú pon el día Qué día ustedes están disponibles Y nosotros vamos Y Aaron le dice Bueno, vamos a ver Qué podemos hacer Pero no llegaron A ningún acuerdo Entonces ahí él dijo No, voy a hablar Con otra actualidad A ver si puedo resolver algo Es por fin que Entonces el 29 de marzo Del 2012 Un policía Por fin Llama a Edward Porque él fue que puso Que hizo la denuncia Para que fueran a revisar Lo llama Y le dice Mira, voy a ir a casa De Aaron Ramsey Ahora mismo Revisar todo esto Tal, 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 tal Como para informarle Y efectivamente Él va a la casa de Aaron Ahora Antes de decirles Qué pasó ese día Vamos a hablar un poquito De quién era Aaron Quién era Elizabeth Todo eso Para que tengamos Un poco de contexto De quiénes Son esta persona Con la que estamos lidiando ahora Para el momento de los hechos Aaron Ramsey Tenía 34 años Mientras que Elizabeth Tenía 31 años de edad Tengo 10 horas Pero yo me vuelvo Dejo parar Ok Entonces Como les dije Ellos se casaron En enero del 2011 Se mudaron a Dallas Bien Ahora La verdad es que Durante Desde que nació Jonathan Tanto Tanto Julie Como su madre Decía que O sea Jonathan era el orgullo De Aaron Era como que Él nació para ser papá De ese niño Incluso la misma Judy La madre del niño De Jonathan Se llama Judy Con D La madre de Aaron O sea La abuela de Jonathan Se llama Julie Con L Ok Para que no se confundan Bien Incluso Judy Cuando se mudó A Nuevo México Sintió la confianza De dejarle a su hijo Porque él era Un papá Excelente O sea Que ella no se sentía Como que temerosa Ni nada Nada de eso Ahora bien Los familiares Amigos de Elizabeth Por otro lado Que en este caso Vendría siendo La madrastra De Jonathan Ellos la describen Como una persona Que ella Se hizo conocida En su familia Por inventarse cosas Ella tenía como ese hobby Como que Déjame inventarme Un cuentico hoy Ok Pero la cosa No era como que Ay, pues voy a inventar Que me dieron la uña No, mi amor Ella se inventó Una vez que ella Era agente del FBI Ok Normalito También También Le dijo a su familia Que iba a estudiar Para hacer un doctorado También un invento Nada de eso fue real O sea Y todo esto Sale de su propio padre Que Dice Es mi hija Pero la tipa inventa Se inventa cosas Tiene un problema real Pero también Cabe destacar Que el crecimiento La vida de Elizabeth No fue tampoco La más fácil Porque sucede Que ella creció Creyendo Que su madre Biológica Era su hermana O sea Ella tenía una hermana Ella creció Con esa hermana Pero realmente Esa hermana Era su madre biológica Sucede Que la madre biológica De Elizabeth La que ella pensaba Que era su hermana Que una embarazada joven Sus abuelas decidieron A adoptar a la niña Y criarla como propia Lo que quiere decir Que su padre Que creció Sino su padre Que es Ralph El hombre con el que Eduardo habló El dueño Del negocio De zapatos Realmente Su abuelo ¿Ok? Entonces Su padre biológico Era otro Bien Ahora su madre biológica Su hermana Dice que creció Con ella Y que Ella era sumamente volátil Se enojaba de nada O sea Era como que Ella estaba siempre Esperando La defensiva Muy violenta Entonces Volviendo Volviendo Al día En que el policía Va a casa de Aaron Cuando el policía llega Aaron está en el jardín Delantero de la casa Así que Puede hablar con él De una vez Perfecto El oficial le explica Que él está allá Porque un familiar De él llamó Preocupado Por Jonathan Por si estaba bien Porque tenía mucho Que no hablaban con él Aaron le dijo No pero el niño Está súper bien Y hace un tiempo Que él estaba viviendo En Nuevo México Con su mamá En ese momento Elizabeth salió De la jardín delantero También Y le aseguró Al policía Que todo estaba bien Que el niño Se había ido a Nuevo México Pero que todo estaba muy bien Que él estaba bien Entonces el oficial Volvió a su vehículo Muy bien Y llamó a Edward Y le dijo Oye Ellos me dicen Que el niño Está en Nuevo México Con la mamá Tú tienes manera De tú llamar a la mamá Y confirmar eso Entonces Él hace eso Edward llama A Judy Que está en Nuevo México Y Judy le dice No pero él nunca Nunca ha llegado aquí Y yo tengo Más de un año también Que no hablo con mi hijo He intentado llamarlo Siempre que llamo Él nunca puede Siempre está ocupado O sea Lo mismo que le pasaba A Edward Entonces Ahí Edward le dice A la policía No Él no está allá Y la madre también Tiene tiempo Que no habla con él Entonces al escuchar esto El oficial Sale del carro Y se devuelve A donde Aaron Y dice ¿Cómo el niño Llegó a Nuevo México? O sea Como ustedes saben Que él está allá con la mamá Y Ahí Aaron les dice Que Jenny Lo pasó a recoger Y que ella fue la que lo llevó Y que Jonathan Habló con su papá Cuando llegó a Nuevo México Que lo llamó Y habló con él Y que todo estaba bien El policía Le dice a Aaron Pues dame la información De Jenny Para yo confirmar con ella Que todo esté bien Dónde está el niño Pues entonces el policía Primero no le dice nada De que el niño No está con Judy Solamente le dice Pues dame la información De Jenny Para yo confirmar con ella Tu historia O sea Lo que me estás diciendo Elizabeth le dice Como que así Yo tengo los números Allá adentro en la casa Ella se fue a buscar Los números De Jenny Para que el policía Pudiera llamarla Y mientras tanto Aaron le dijo al policía Que realmente Ellos no sabían El apellido de Jenny Solamente sabían Que se llamaba Jenny Pero tú le entregas A tu hijo Para que lo lleve Para Nuevo México Ok Y también sabía Que el vehículo En el que se fueron Era azul En el que ella fue A buscar a Jonathan Elizabeth sale de la casa Y le entrega Unos números Que son de Jenny Se lo entrega al policía El policía vuelve al carro Comienza a hacer Unas llamadas A los números Que le entregó Elizabeth Y ninguno De los números Funciona O sea Los números No son reales O Jenny Ya no tiene sus números O el teléfono Está apagado Pero ninguno Da fruto Entonces el policía Llama a Edward Y le pide Los datos De la madre De Jonathan O sea De Judy Y cuando él llama Ella le dice Que no ha visto Sus en años Que él no está En Nuevo México Con ella Que eso es mentira Entonces el oficial Comienza a preocuparse Por la posibilidad O sea Dándole el beneficio De la duda Obviamente A Aaron y Elizabeth Por la posibilidad De que De que la tal Jenny Se haya llevado al niño Con otras intenciones Y que esta Jenny Lo haya cruzado Por líneas estatales Y ahora no sabía Y ahora no sabía Ni siquiera Dónde buscar A Jonathan El policía Solicita ayuda Para que llegue Otra persona Y llegue otro oficial Entonces Que en este caso Era el supervisor Del policía Que estaba ahí Y mientras uno Hablaba con Aaron Otro hablaba con Elizabeth Por su parte Elizabeth comenzó A quejarse De un dolor de estómago Como que tenía contracciones Porque ella tenía 37 semanas de embarazo Entonces que se sentía mal Entonces le llevaron A una ambulancia Para que se le llevara Al hospital Aaron por su parte No parecía estar preocupado Ni por su hijo Ni por su esposa Ni por el niño Que esté esperando La esposa Nada Él estaba como que Bueno, no conmelo Antes de Elizabeth irse Con la ambulancia Ella le dijo A los policías Que el niño Había sido enviado A una escuela privada Y que le estaba Yendo muy bien Pero no que el niño Se había ido con Jenny Para Nuevo México Y ahora tengo Una escuela privada Que le está yendo muy bien Ok Mientras tanto Aaron le dijo Algo muy distinto A la policía Que le estaba Haciendo las preguntas Porque él le dijo Que Jonathan Estaba siendo educado En casa Y que él Fue educado en casa Siempre Luego de que se mudaron A Dallas O sea que En Dallas Él nunca estuvo En una escuela Tal cual A todo esto El oficial Le hace preguntas Que tienen que ver Como con educación En casa Todo esto Y cuando le hace Las preguntas Se da cuenta Que Aaron No tiene ni idea De lo que está hablando O sea Nada Cosas básicas Que tú debes saber Si tú realmente Estás educando a tu hijo En casa Él No sabía Nada Entonces obviamente Para el oficial Era como que Ok Te estoy convertida Y es una mentira Ahora en ese momento También sale de la casa Una compañera de casa Que vivía ahí con ellos También Llamada Laura Laura Le dice a los policías Que Jonathan Estaba en la escuela Estatal de Buckner Y que Aaron Le había cedido La custodia legal Del niño A la escuela Yo no sé Cómo eso es posible Pero bueno Que la custodia legal Del niño La tenía ella La tenía en la escuela Ahora Pero entonces Ella estaba en una escuela Según Elizabeth Estaba en una escuela Privada Según Aaron Le estaban dando Clases en la casa Y ahora sale la obra Y dice que la custodia legal La tiene otra escuela Ok Ellos le preguntaron a Aaron Que si él tenía Expectativas De que el niño volviera De que el niño estuviera bien Y él les dijo Que no Que por el momento Él no había hecho Ningún arreglo Para el vuelo de regreso De Jonathan También le preguntaron Que si él estaba Ocultando a Drede Al niño De sus abuelos Porque no podían Comunicarse con él Y él le dijo Que no Que nunca se los ocultó Pero que el año pasado Jonathan se salió De control Dos veces Y que la última vez Golpeó a Elizabeth En el estómago Tantas veces Que Elizabeth Tuvo un aborto Instantáneo A raíz de esto Y que Elizabeth Estaba embarazada De trillizos Y que perdió Los tres bebés En el 2011 Ahora recuerden esto Muy bien Ok Recuerdenlo Muy bien En ese momento Aaron cuenta Que él confrontó Al niño Su papá Él confrontó Al niño Como cualquier adulto Normal hace Cuando un niño Hace algo mal Tú lo corriges Pero Aaron tenía Unas técnicas Más avanzadas Que las de todos Los adultos normales Y en ese momento Él decidió Entregarle un cuchillo Al niño Y decirle Mátame si puedes Los oficiales Le solicitaron A Aaron Confirmación De los datos De los datos De la madre De la comunicación Que había tenido entre ellas Y ellos le entregaron O sea Aaron Que estaba ahí Porque Elizabeth Estaba en el hospital Con contracciones Entregaron unas copias De unos correos De unas cosas Muy bien Uno de los correos De fecha del 23 de marzo Del 2011 Era de Elizabeth De la madrastra A Judy La madre En la que Elizabeth Le contaba A Judy Que el niño Le estaba yendo Súper bien En la escuela Que él Había estado En el cuadro de honor Por cuarta vez Que él estaba Muy orgulloso De sí mismo Y que él estaba Yendo súper bien Ahora con los Boy Scouts Porque le gusta mucho El grupo Con el que él está relacionándose Los Boy Scouts Y que encima de todo Tiene una hermanita En camino Recordemos por favor Que esto fue En marzo del 2011 O sea que para ese momento Se supone Que ella debía estar embarazada No de una hermanita Sino de trillizos Porque Ahí fue que Jonathan se puso Violento Y le causó La pérdida De los trillizos Entonces ¿Cómo es que Tiene una hermanita En camino Pero tú Están embarazada De trillizos? Ok La policía entonces Decide que Se trata de una De la desaparición De Jonathan Y comienzan entonces A reunir información Para poder Difundir la desaparición Del niño En caso de que alguien Lo haya visto Todo esto Para poder lanzar Un boletín informativo Sobre el tema Igualmente Aaron Y Laura La compañera Con la que ellos vivían En casa Como el roommate Con que vivían en casa Bueno El last roommate Se mostraron Totalmente En actitud De ayudar Estaban dispuestos A ayudar Bueno Perfecto Mientras que Elizabeth Estaba en el hospital Entonces Al caso de la cena Un oficial nuevo Se llama Daniel Green Y el hecho Trabajaba Con la unidad De abuso infantil En la policía Este oficial Se reunió Con Aaron A las 8 de la mañana El 30 de marzo Del 2012 Y comenzó a interrogar Esto quedó grabado Bien En esta interrogación Aaron Dice lo siguiente Dice que Jenny Puede recoger a Aaron Para llamarse a Nuevo México Pero que le hizo esperar En el carro No la dejó entrar a la casa En lo que Aaron Terminaba de arreglarse Porque él no deja Que entren extraños A la casa Que cuando llegaron A Nuevo México Jonathan utilizó El celular de Jenny Para llamarlo Y decirle lo siguiente Lo voy a leer Hola papá Estoy aquí Vivo A mí me parece Con una selección De palabras muy extrañas Porque como un niño Para ese momento De 9 años Le dice Ah llegué ya Llegué aquí Donde mi mamá Estoy vivo No, no Es como Es raro Pero eso soy yo Eso soy yo Que pienso eso O sea ¿Por qué no estarías vivo? No entiendo También él cuenta Que él habla un poco De la relación Que tenía con sus padres Y dice que su madre La compró una camioneta Con la Condición De que él debía pagarla En 6 pagos Como él no pudo pagarla Entonces sus padres Le quitaron una camioneta Y que esto fue a finales De enero del 2011 Que él recuerda Esta fecha Muy claramente Porque también fue El momento En que Jonathan Comenzó a portarse De manera violenta Y que entonces A partir de todo esto Luego O sea Ya tenía tiempo Portándose mal De manera violenta Que estaba Que estaba Muy malcriado Y entonces Encima Le causa La pérdida De los bebés A su madrastra A Elizabeth Y que entonces Él se enojó Con el hijo Lo golpeó en el pecho Y lo encerró En su habitación Entonces Como castigo Y solamente Lo dejaba salir Para ir al baño Y que incluso Llegó al nivel De colocar un seguro En la puerta Donde estaba Trancado el niño O sea De la habitación Donde estaba Encerrado el niño Para evitar Que Jonathan saliera También dijo Que parte del comportamiento Violento Y extraño De Jonathan Era que a Elizabeth Comenzaron a perderse Algunas prendas De vestir Accesorios Cosas así Y que luego De la nada Aparecían en la habitación De Jonathan Lo que indicaba Que el niño También estaba robando En su propia casa Entonces Recuerden que eso Fue a las 8 de la mañana A las 11 de la mañana El detective Daniel Green Le dice a Aaron Que Hay un problema Porque Elizabeth Está contando Una historia Muy diferente A la que está contando A la que está contando Aaron Me está pegando el sol Y de mala manera Y le hizo la salvedad A Aaron Como que Oye Nosotros solamente Queremos contar a Jonathan Más nada Entonces ahí Aaron dice Que ellos creen Bueno que Él cree Que Jonathan Se fue de la casa Huyéndole A que lo corrigieran Por su mal comportamiento Entonces Él se escapó De la casa Segunda versión Entonces el policía Entonces Daniel Le dice Entonces ¿Quién es Jenny? ¿De dónde sacaste a Jenny? Ahí Aaron dice Que Jenny Era una persona De su pasado Pero que realmente Jenny nunca había entrado A su casa Y que la última vez Que vio A Jonathan Antes de que Él se escapara De la casa Fue en Agosto Del 2011 O sea Tu hijo se escapa De la casa Tu no reporte Desaparecido Nada Tú tienes Más de 6 meses Que no sabe De tu hijo Y tú Ni lo reporte Desaparecido Ni pregunto Por él Nada Nada O sea Ahí se fue Qué pena Dice también Que él tenía Un mapa Sobre O sea De la dirección Desde allá Para llegar A Ennis Y que él Entiende Que el niño Cogió ese mapa Y lo utilizó Para escaparse Hacia Ennis Con sus abuelos Que eso era Lo que él quería Pero que Como el abuelo No lo Nunca O sea Seguía llamando Para contactarse Con él Que entonces Él entendió Que él se perdió En el camino O que le pasaron Con el camino Él dice Que luego De que ellos Llegaron A esa conclusión Elizabeth Se montó En el carro Y manejó Hasta Ennis Tratando de encontrar A Jonathan Pero descubrieron Que él estaba perdido Porque no lo encontraron A todo esto Nunca llamaron a él Para decirles Mira Jonathan Está allá Porque creemos Que se fue para allá Creo que lo está buscando Ustedes Para que estén alertas Y lo ven allá No, nada Nada Ellos nunca le dijeron Nada Absolutamente nadie Él dice Que él se inventó La historia de Jenny Porque no sabía Cómo decirle a su familia Que el niño se había perdido A todo esto Les recuerdo Que nadie sabía de Jenny Hasta que la policía Fue a la casa Buscando a Jonathan O sea Eso de que se inventó La historia Para no decirle a su familia Que se perdió el niño Porque tú no usaste la historia Para decirle a tu familia Que se perdió el niño Entonces Cómo 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 son las cosas En ese momento El detective Le dice a Aaron Que Elizabeth Estaba mintiendo Todo este tiempo Porque cuando llegaron Al Al hospital Obviamente le hicieron Pruebas Porque ella dice Que está embarazada Que ha 37 semanas Y ya está embarazada Nada No tan solo eso Sino que su primer embarazo De trillizos Que según Aaron Ella tenía Y el niño Le causó una pérdida Nunca fue confirmado Y que incluso El padre biológico De Elizabeth Que ella conoció Luego que se enteró De que su hermana Es realmente su madre Que el padre biológico Cuando se enteró Del embarazo Le dijo Ay pero vamos a hacerte Una sonografía Para ver Y Aaron Fue que se enojó Se ofendió Y no dejó Que le hicieran nada O sea que nadie Puede confirmar Que ese embarazo Era real Que existía realmente Entonces aprovechando Como el shock De la noticia Para Aaron El policía decide Como que aprovecha En ese momento Preguntarle de nuevo A él ¿Dónde tú crees Que está tu hijo Jonathan Y Él le responde Que el niño Está en Enes El detective Le sigue presionando Porque Dime Que él está en Enes No es un dato suficiente Para buscar al niño Entonces Aaron le dice Que el niño Está al lado De la carretera De Enes El policía le pregunta Que si él puede Llevar Llevarlos a ellos Donde está el niño Y él responde Que sí En ese momento Le informan Aaron De sus derechos De que tiene derecho A quedarse callado Que puede ser Usado en tu contra Tra-la-la-la-la-la Él Y sigue ayudando A la policía Aaron acompaña A Daniel A buscar al niño Donde él dijo Que estaba Pero se regresa Sin resultados Porque el niño No aparece Donde se supone Que según Aaron El niño está Por eso Vuelven a interrogarlo En esta entrevista Aaron le dice A Daniel Grimm Detective Que él escondió El cuerpo del niño En una bolsa De dormir En un refugio De tormentas Que queda En el terreno Que está al lado De su casa Que lo dejó Allá dos días No sin antes Ponerle toallitas De las que tú metes En la secadora Como para que la ropa Huela bien Él le puso Adentro Al cuerpo del niño Como Unas cuantas toallitas Para que El cuerpo del niño No oliera mal Y que oliera A las ojitas De la secadora Obviamente Yo seguro Estaba en el aire Porque estaba como Que ok Pero que le pasó Al niño Como es que llegamos De que el niño Huyó A que ahora El cuerpo Tenga una bolsa De dormir Y le pusieron Toallitas Para que no oliera El cuerpo Que pasó Ok Volviendo al día En que lo dejaron En la habitación Porque él estaba muy rebelde Y que le causó La pérdida A Elizabeth Green le preguntó A Aaron Que de quién fue la idea De cerrarlo en la habitación Él dijo que fue suya Que él fue quien decidió Cerrar a suyo En la habitación Entonces Él comienza a añadir datos Que él no había dicho antes Como por ejemplo Que él decidió Que en vez de dejar salir Al niño A que fuera al baño Él decidió Ponder una cubeta En la habitación Al niño Para que lo usara Como dinotoro Que en una ocasión Él entró a revisar Y que se dio cuenta Que el niño había vomitado En la cubeta Pero que él No revisó Si él estaba enfermo Y nada Simplemente que había vomitado Pero que le pareció Que el niño No necesitaba atención médica Ok También dijo Hizo la salvedad De que él No le permitió a Elizabeth Llamar Para que el niño O sea Llamar como a una ambulancia Para que le digan A atención médica al niño Como sugiriendo Que quizás Elizabeth quería Dar atención médica al niño Pero que él no la dejó Él continuó diciendo Que otro día Él fue a verificar A su hijo A ver cómo estaba Y que él encontró A su hijo Que en ese momento Tenía nueve años Con sus propias S En la mano Y en la carita Lo que le dio a entender A él Que su hijo Se había comido Sus propias S Él dijo Que cuando él vio esto Fue medio perturbador Palabras textuales Ver esto Pero que él no hizo nada Nada O sea Bueno Lo había comido ese S Pero más o menos Si yo quería comerse eso No hay modo Y ya Me fui de la habitación Dice que este comportamiento Del niño Comerse las S Duró hasta el 2 de agosto De 2011 Cuando él entró a la habitación Para revisar a su hijo A ver cómo él estaba Y que encontró al niño Con espuma en la boca O sea Se salió de su boca Y de su nariz Y que no respondió Entonces él dice Que ese fue el día Que su hijo murió Realmente Es entonces Ahí en ese momento Ya cuando su hijo Tiene espuma en la nariz Y en la boca No cuando lo encontró La primera vez Con esas en la cara Y las manos Ya cuando Cuando ve que no responde Entonces él decide Bañar al niño Claro que sí Y le puso Sus pantalones Y su pueblo favorito Como lo que a él más le gustaba Para ir a acampar Para salir con sus Con sus amigos De los scouts Porque Jonathan Había dicho anteriormente Que antes de morir Él quisiera ir a acampar Entonces como el niño Había dicho eso Él decidió poner El cuerpo del niño En una bolsa de dormir Azul Le puso las toallitas Estas de olor Para la secadora Lo dejó dos días En el terreno Que estaba al lado De su casa Y luego Entonces Lo tiró A uno de los lados De la carretera Cercana a Ennis Después de ahí Ellos se dedicaron Obviamente A evadir a todo El que quería ver al niño Porque No iba a poder ver al niño Yo quiero que entiendan Que a todo esto Él entiende que Él no mató a su hijo No, él no lo mató El niño se murió Naturalmente Porque él no hizo nada Para matarlo Ok Entonces Elizabeth Confiesa Que Aarón Le daba relaciones Militares ¿Ustedes han visto relaciones militares? Si no lo han visto Google Relaciones militares De pan Y agua Y a veces leche Al niño Que también Lo sacaba de su habitación Para darle las clases del día Mientras lo obligaba A permanecer parado A todo esto El niño Están dando comida En relaciones militares Y luego Lo trae de su habitación Que para abril 2011 El niño Estaba muy delgadito No shit Y que para mayo del 2011 Ya el niño Ni siquiera podía mantener La cabeza arriba Él solo Porque no tenía ni fuerza Ni para eso Dice que en otras ocasiones Ella vio que Aarón Le preparaba comida Como comida normal Al niño Y que entraba a la habitación Con el plato lleno de comida Pero que rato después Aarón salía de la habitación Con el plato intacto Porque el niño No se la comía Yo no sé si Le pasó por la cabeza A ellos Que quizás el niño Estaba tan 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 débil Y tan desnutrido Que no tenía energía Ni siquiera Para comerse la comida Es en ese momento En que Elizabeth Decide decir Ay es que Jonathan Estaba Tan flaquito Que parecía Uno de esos niños De África Que salen en la televisión Así desnutridos Ella dice Que ya no había El niño Desde mayo Hasta agosto Cuando el niño Ya murió También le dice la policía Que Aaron puso el cuerpo En una bolsa de dormir Que luego lo llevó al terreno Que estaba al lado de su casa Para luego hacerse el cuerpo Que lo pusieron en el vehículo Y se fueron los dos O sea una camioneta que tenían Se fueron los dos Y él se paró entonces En un extremo de la carretera Aproximadamente A 30 millas de la casa Donde ellos vivían Y él le dijo a ella Quédate en el carro Y ella Se quedó en el carro Pero que por el espejo De al lado Ella vio Como Aaron sacó Un paquete azul Un paquete azul Como que ella no sabía Qué paquete Qué era eso Ella vio que sacó Un paquete azul De la parte de atrás De la camioneta Caminó hasta un canal de agua Que quedaba al lado De la carretera Y que lo tiró Cuando él se montó La camioneta de nuevo Aaron le dice a Elizabeth Que cuando él tiró El cuerpo de Jonathan Él escuchó Como el cuerpo fue rodando Hasta que cayó Yo quisiera Que esto fuera como Un invento Como un cuento Pero no Eso es algo real El 21 de abril Se realizó una búsqueda Con asistencia del FBI Para poder encontrar Para buscar El cuerpo de Jonathan Entonces el departamento De salud Del condado de Ellis Vaseó totalmente El arroyo O sea Donde Donde Según Elizabeth y Aaron Tiraron el cuerpo Del niño Y con la ayuda De perros Se pudo dar Con una bolsa Azul Una bolsa Para dormir azul Dentro de la bolsa Habían unas pijamas De la NFL Tamaño de niño Habían huesos Que podían pertenecer A un niño de 10 años Por el tamaño Y habían 15 toallitas De olor Para secar la ropa En una secadora La autopsia Que le hicieron A los huesos Porque solamente Se juntaron huesos Arrojó Que no había trauma Evidente en los huesos No había señales De heridas Ni nada de esto Obviamente No sé cómo podían Haber señales de herida Si no había Si solo había huesos A menos que Sea como Señales de que Se haya roto un hueso De que haya Tenido golpes Que le afectaron los huesos Pero no había señales De nada de esto Pero que Jonathan sí Había muerto De hambre Y deshidratación Porque en los huesos Se refleja Si tú estás Si estás teniendo Una mala nutrición Todo esto Entonces Aaron y Elizabeth Fueron arrestados El 30 de marzo Del 2012 Luego de las confesiones De ese mismo día Y le pusieron una fianza A cada uno De 500 mil dólares Aaron estaba siendo Acusado de delitos Por omisión A un niño O sea Básicamente como Negligencia El niño murió Por tu negligencia Que era su papá Entonces Su negligencia A él le causó Daños graves Lo que culminó En una muerte Ok Pero antes de la muerte También Esta negligencia Causó Desfiguración Permanente Pérdida de la movilidad Del cuerpo Y fallo En el funcionamiento De los órganos Las omisiones De Aaron Para con su hijo Fueron las siguientes Básicamente negligencia Que fue lo que le faltó A su hijo Por negligencia De que él no se las dio Fallar En la provisión De atención médica Cuando se dio cuenta Que el niño estaba mal Que estaba desnutrido Y también Fallar En darle Una buena Alimentación A todo esto Yo quiero que ustedes sepan Que Aaron Él no está de acuerdo Con esto Porque él dice Que esta evidencia No quiere decir Que él haya causado La muerte A Jonathan No Claro que No Él dice que él No lastimó a Jonathan Con nada de esto Y que tampoco Le causó la muerte Con nada de esto Sino que esta evidencia Solamente plantea Una duda O sea Quizás sí Quizás no Es lo que se relaciona Al cuidado del niño O sea Como ellos Como él Y Elizabeth Cuidaban al niño Pero no quiere decir Que ellos Causaron su muerte De todas formas Obviamente En el juicio Se dieron evidencia Se dieron razones Se dieron motivos Todo lo demás Entre ellas Que Aaron Luego del divorcio Con Judy Se le fue Ella le cedió La custodia Del niño A Aaron Y cuando él firmó Este documento Él se comprometió Él como su padre A proveerle Vestimenta Comida Techo Y asistencia médica Cuando él lo necesitara Cosas que Aaron Decidió ignorar Cuando él Trancó al niño En la habitación Y le da Abarraciones Militarias de comida Judy La madre del niño Y ex esposa De Aaron Dijo Que hasta que Él conoció A Elizabeth Y se casó con ella Jonathan vivió Una vida excelente Pero que tan pronto Se casó con esta mujer Todo cambió Todo cambió Con ese niño En la corte En la corte También fue Edward Y testificó Que él intentó Muchísimas veces Contactarse con Jonathan Hablar con él Pero que tanto Aaron como Elizabeth Los dos le decían Que el niño estaba bien Que estaba feliz Que no se preocupe Pero que siempre estaba ocupado Y le prohibía también Ir a visitarlos Entonces Como Aaron estaba diciendo Que lo que él hizo No quiere decir Que lo haya Que lo haya matado Sino solamente Que ponía en duda La manera en que ellos Cuidaban del niño Entonces la fiscalía Decidió llevar A un antropólogo Forense Quien testificó Que el cuerpo del niño Como solamente eran huesos Y no se podía Dar como con una Una causa de muerte Tal cual Él testificó Que el cuerpo del niño Coincidía Con el cuerpo De una persona Que haya muerto De hambre O sea Los huesos del niño La autopsia Por el departamento médico Del condado de Dallas Dice lo siguiente Lo voy a leer Es nuestra opinión Que Jonathan Lloyd Ramsey Un niño de 10 años Murió como resultado De violencia homicida Que incluye Morir de hambre Y o deshidratación Luego Un pediatra certificado También fue Y testificó Que el niño Pasó De 90 libras Que fue la última vez Que fue al médico Cuando había con sus abuelos Pasó de 90 libras A 65 libras En un periodo De 2 a 4 meses Lo que también Puede causar Que el niño Haya muerto Porque el niño Estaba tan desnutrido Que su corazón Simplemente Dejó De latir Durante el juicio Se le preguntó A este hombre Que si Era posible Que un niño Se matara a sí mismo De hambre Y él dijo Que no Que los niños No cometen Este tipo de suicidio No es que no cometen Porque hay niños Que cometen suicidio Que es un caso raro Pero existe Pero nunca Se matan a sí mismos De hambre Como ustedes se imaginarán Elisabeth le echaba Toda la culpa Fajaron De que él fue Que lo mató Que él es irresponsable Que tal Pero el fiscal Dijo Él es solo El responsable Ustedes los dos Mataron a ese niño Los dos Luego de que el jurado Escucha todas las pruebas De ambos juicios Ambos son declarados Ambos son declarados culpables Aaron Ramsey En el momento de su condena Tenía 34 años de edad Y fue condenado El martes 23 de abril 2013 A cadena perpetua Vida en prisión Mientras que Elisabeth Fue condenada El 23 de julio Del 2014 A 30 años en prisión Antes de poder apelar Para libertad condicional O sea A ver Si te dejan En libertad condicional Luego cumplo 30 años Y bueno Mis amores Yo ni siquiera Me acabo el maquillaje O sea No me puse pestañas No me puse nada Porque no me quería Como distraer Yo Ok No me quería como distraer Contando el caso Etcétera También tengo este sol Aquí En fin Y bueno Esta es Toda la información De la historia de hoy Ahora Mi opinión Que no No pude evitar Darla A través de la historia Completa Pero bueno Mi opinión es que A mi no hay nadie A mi no hay nadie Que me diga Porque es que si Todo el mundo dice Él era un padre excelente Él era Él amaba a su niño ¿Cómo es posible Que tú te mudas Con una mujer Que número uno Tiene fama De inventarse cosas Eh Sin mente Que está embarazada De trillizos Y que el niño Le causó Perder los bebés Todo O sea ¿Cómo es posible Que pase eso Y ella no tenga Nada que ver en eso Porque Aaron Nunca le echó la culpa A ella No todo fue Él Y ella De una vez Desde que pudo Todo fue Aaron Para mí de verdad El títer de todo esto Fue Aaron Pero la que ideó Todo esto Fue Elizabeth 100% Así que bueno Mis amores Esto es todo Por el video de hoy Déjenme saber Si ya lo conocían Como siempre Por favor Cuiden sus palabras En los comentarios Vamos a mantener La sesión de comentarios PG13 Por favor y gracias Yo les espero por mi Instagram Para que me vean Todo lo que por aquí Yo no publico Y nada más En un próximo videito Chao